Hola, mi hija. Bienvenidos al primer noticiero de la televisión argentina. ¿Qué te pasa? Ahorita pasa. No quiero ver. Pero igualarnos, jamás. ¿Cuál no es? ¿Y cómo son los otros? Me parece que a mí me sale azul y... ¿Cómo son los otros? Si se ve, me lo dice Allen. La Argentina está bien. ¡Bien! ¡Bien! El primer noticiero de la televisión argentina. A continuación en el TV.